Gracias por sintonizar nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El área de Oriamuno, Pacayas y Tierra Blanca prepara a toda la población para que se prevenga del virus del dengue, del chikungunya y del zika. El virus del dengue, chikungunya y el zika podrían habitar en su hogar y en un lugar que menos lo imagina. Es por eso que el área de salud de Oriamuno, Pacayas y Tierra Blanca unen sus esfuerzos para que la población no desconozca el tema y prevenga. La enfermedad del zika es transmitida por un mosquito, el mosquito se llama Aedes aegypti. También este es el responsable de producir el dengue y la chikungunya, enfermedades que hemos venido trabajando desde hace varios años atrás. Entre los síntomas más destacados en los tres virus son fiebre, dolor en articulaciones, erupciones cutáneas, dolor de cabeza y afección en ojos. Este tipo de enfermedad del zika no es una enfermedad tan grave, el problema son las consecuencias que esta enfermedad trae, como es en las embarazaditas, los niños con microcefalia y ahora que se está ya identificando el Guillain-Barré, que es una enfermedad bastante complicada como consecuencia del zika. Prevenga y evite tapando recipientes, recicle materiales que puedan acumular agua, reutilice recipientes, agujere llantas, entierre pipas y organícese con sus vecinos. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Lo más importante es hacer conciencia en las familias, porque desde ahí es donde tenemos que luchar. La idea es identificar criaderos en donde este mosquito, el Aedes, tiene su hábitat, tiene su casita, ¿verdad?, para reproducirse. Es lo más importante, porque muchas veces hablamos de fumigar, pero cuando hablamos de fumigar ya es que vamos a matar al mosquito adulto, que ya vuela y lo ideal es buscar el criadero, el huevecillo donde está y matarlo desde ese momento, ¿verdad?, para que no llegue y produzca la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante de esto, yo pienso, y el mensaje que debemos de llevarle a toda nuestra población, es buscar y eliminar los criaderos. Esta es una actividad que tenemos que reforzar en este primer nivel de atención. Eso es lo básico. El área de salud de Oriamuno, Pacayas y Tierra Blanca, asegura que es importante saber el término de este tipo de virus, pero es más importante aún saber cómo prevenir a la población, educándole en funciones que permitan hallar el mosquito y evitar que habite. Ahorita, el área de salud y a nivel país, estamos desarrollando un proyecto, un proyecto que está coordinado por la Dirección Regional Central Sur, que es a la que correspondemos, se llama Eliminemos al Picón, ¿verdad?, ¿en qué consiste? Consiste en hacer barridos con el personal de enfermería, casa por casa, de toda el área de ascripción del área de salud, para buscar, identificar y eliminar criaderos. Y más aún, hacer conciencia, educar a la población para que ésta continuamente, no que solo sea ahora el boom, ¿verdad?, el momento, sino que sea un proceso que se mantiene en el tiempo de la búsqueda y eliminación de los criaderos. Nuestro plan de trabajo es interdisciplinario e interinstitucional. Está trabajando el Ministerio de Salud, está trabajando el Ministerio de Educación Pública, está trabajando las asociaciones nuestras, los comités de salud, la Junta de Salud y varios actores sociales que se identifican con esta situación. Si usted presenta algún síntoma que identifique la enfermedad, recuerde que no hay vacuna ni un medicamento específico, solo se pueden tratar dolores y fiebre, así que repose, use ropa que cubra las extremidades, descanse bajo mosquiteros, consuma abundantes líquidos, utilice repelentes en la mañana y en la tarde. Si los síntomas empeoran, acuda al médico lo más pronto posible. Sí, claro, ahorita en el área de salud no tenemos ningún caso, ¿verdad?, pero ya a nivel país sí, tenemos casos autóctonos, entonces la probabilidad de que nos pueda ocurrir está. ¿Qué es lo más importante? Como les decía ahora, trabajemos en nuestros hogares, buscando y eliminando los criaderos para matar desde el huevillo a este mosquito. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Micronoticiero Contacto 60.